Quiero agradecer a la Universidad de Río Cuarto que me ha convocado, al Departamento de Historia y fundamentalmente a la doctora Celia Vázquez Consuelo, que es la directora de la maestría en Sociales, que me ha invitado para estar acá. Realmente es un gusto y una alegría. Y la conferencia que yo voy a proponer tiene que ver con dos conceptos claves en nuestra historia argentina, que son el concepto de exclusión y de ciudadanía política en articulación con el Estado, que es el gran actor de estos dos conceptos. ¿Cómo se construye esa ciudadanía desde el Estado, en esa articulación con el Estado? Bueno, como yo voy a trabajar una forma particular de ciudadanía, que es la ciudadanía política, el Estado tiene un rol esencial, porque el Estado es el que concede los derechos políticos y a la vez es el que decide quiénes no pueden detentar esos derechos. Y en esas decisiones juegan argumentaciones, juegan disputas clasificatorias, está también el rol de los sectores dominantes, que se encuentran vinculados con el Estado, que portando un proyecto hegemónico, también luchan por inclusión-exclusión.